Un hombre, gloria a Dios, aleluya, estamos en la edad que todos lo sabemos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, nos creemos que no sabemos en el abecedario, cuando ya no es papá de nosotros, gloria a Dios, aleluya, se han sabido el abecedario y letras de más, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y yo no me daba cuenta, gloria a Dios, aleluya, que en el caserío de Puerto Rico, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, conmigo bajarían el piso con mi nombre por las amigas que yo tenía, gloria a Dios, aleluya, porque como ellas hacían cosas, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, aunque yo no las hiciera, gloria a Dios, aleluya, a mí también me ponían por el piso, gloria a Dios, aleluya. Y nosotros, gloria a Dios, aleluya, tenemos que tener cuenta, gloria a Dios, aleluya, porque aunque a nosotros no nos guste, gloria a Dios, aleluya, y aunque nosotros, gloria a Dios, aleluya, no queramos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, Satanás tiene miles, miles, miles de ojos, gloria a Dios, aleluya, mirándonos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, para tan pronto nosotros hacer una cosita así, chiquitita, gloria a Dios, aleluya, venir a señalarlo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Eso nosotros tenemos que tener cuenta, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, que con quién nos juntamos, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Con quién salimos, aunque sea la tierra, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, que esa gente nos puede llevar a la perdición. Gloria a Dios, aleluya. Y yo desde ese entonces, gloria a Dios, yo dije, Señor, ponme gente, gloria a Dios, ¿verdad? Que me edifique. Gloria a Dios, aleluya, que es lo que tenemos que hacer todo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Juntarnos con gente que ayune y gloria a Dios, aleluya, primeramente, que ore, gloria a Dios, aleluya. Y una cosa muy, muy importante, gloria a Dios, aleluya, que tengo el testimonio de ese tipo. Gloria a Dios, aleluya. Amen, that's right. Que nos levanten las manos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, cuando estamos caídos, cuando a veces nosotros necesitamos un más amistad, ¿verdad? Y tenemos a Dios que le ponemos en nuestras rodillas los problemas de nosotros, pero a veces nosotros humanamente necesitamos a alguien que nos escuche, ¿verdad? Que nos demos un buen abrazo. Gloria a Dios, aleluya. Pues necesitamos, gloria a Dios, aleluya, buscarnos con esa persona que nosotros, gloria a Dios, aleluya. A mí me encanta andar con él, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Aunque ella está acabadita de convertirse, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Pero a ella le gusta de él y a mí no. Gloria a Dios, aleluya. Pero sin embargo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Las conversaciones de nosotros son primeramente cristocéntricas, ¿verdad? Y, 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 gloria a Dios, aleluya. Y me gusta invitarla mucho a mi casa, gloria a Dios, aleluya. Porque por lo menos cuando yo leo con ella, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Que nos pasamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. No me duermo. No me la sueño, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Me gusta pasarme con Sara porque nace mucho. Gloria a Dios, aleluya. Pero también es porque somos, los temas de nosotros casi siempre son cristocéntricos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Praise God. Gracias. Y ya estoy terminando, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y, 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 otra cosa más importante, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que aprender, ¿verdad? Gloria a Dios, bueno. No podemos ser temillas, gloria a Dios, aleluya, sembradas en tierras malas, gloria a Dios, aleluya, que no dan fruto.